desde el 22 al 28 de julio ambos inclusives se podrán presentar a solicitudes para ser personal directivo y docente de esta formación por otro lado las personas que estén interesadas en participar como alumnos deberán estar inscritos en labora segorbe y seleccionar los cursos del taller antes del día 26 de julio día en que mandaremos dicha oferta al spa y labora nos dicen desde el ayuntamiento de segorbe las bases y demás documentos estarán publicados dentro de oferta pública de empleo dentro de la página de inicio de la sede electrónica del ayuntamiento de segorbe